El tema de esta tarde es, es hora de poseer la tierra prometida. La hermana Sonia dijo algo que no fue ella quien lo dijo, sino el Espíritu Santo. Y de las veces que ella ha predicado, fue la primera vez que la escuché diciendo esas palabras específicas. Ella dijo, este es el antemesa. Y ver la promesa de Dios. Y hoy vamos a navegar en dos libros poderosos, el de Josué y de Euteronomio. Cuando al pueblo le llegó el tiempo de poseer, no lo que ellos querían, lo que Jehová le dijo que le entregaba. ¿Cuántos se saben la canción que dice? Caleb le dijo a Josué, todo. Vamos a cantarlo, vamos a cantarlo, sin música, no te apures. Caleb le dijo a Josué, todo lo que sentía. Jehová es mi fortaleza, como en aquellos días. Jehová es mi fortaleza, y los demonios no podrán, y los demonios no podrán. Ese monte es mío. Ese monte es mío. Jehová es mi fortaleza, y ahí terminamos. Ya el canto, el cántico te lo predicó. De que los demonios sí pueden robar lo que es tuyo. De que tu propio tú, tu carne, tu desánimo, tu poca fe, puede impedir llegar a la tierra prometida. Pero yo quiero darte, antes de empezar, una revelación, que cuando estábamos retirando con los adoradores y los músicos, yo me sentía bien como, no turbada, pero yo estaba como, Señor, ¿por qué me siento tan inquieta aquí arriba? Y todos los hermanos me miraban como, ¿qué le pasa? Yo miraba a Katy que decía como, y amó, como, ¿todo está bien? Y era que estaba recibiendo una palabra de lo alto, y andaba caminando en el altar, Señor. Pero, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Que agarre una silla, que la doble, que ponga la Biblia, y que busque el maná. Cuando yo empecé, yo estoy buscando el maná. Señor, pero aquí no hay maná. ¿Dónde yo lo voy a encontrar? No hay maná. De repente me muevo por aquí, donde estaba José, y encontré un pedazo de pan. Me muevo por allá, donde estaba Jeremiah, tocando el bajo, y encontré otro pedazo de pan. No me pregunte a mí, si yo pregunté, ¿quién está comiendo en el altar? Yo lo que te puedo decir es que él me dijo, busca el maná, y él puso el maná en el altar. Y rápidamente lo tiré a la basura después de dar la revelación, porque hay personas que lo guardan, y después terminan diciendo, hay que idolatrar esos pedazos de panes que puso el Señor en el altar. Él lo puso por un momento para una enseñanza, pero ahí quedó todo. Porque al único que se adora y se le da gloria y honra, es al Dios Padre Todopoderoso. Fui y boté los dos pedacitos de panes que aparecieron a las 3 y 45 de la mañana. Estábamos nosotros aquí bajo gloria. Cuando de repente yo doblo la silla, pongo la Biblia en la posición que me dice, y los dos trozos de panes que encontré aquí en el altar, representando el maná. Y me quedo aquí, de repente me dice el Señor, no, posicionate, porque esa silla la va a brincar. Mire, yo, yo, como yo estaba, de aquí para allá, de allá para acá, que yo la voy a brincar, pero y si yo me caigo, y si yo quedo en vergüenza, pero como yo voy a brincar. Y el Señor me dijo, párate allá. Y cuando yo estoy esperando señal de cómo la voy a brincar y cuándo la voy a brincar, yo solamente le decía a ellos, porque estaban adorando, sigan adorando, no me miren, sigan adorando. Yo estoy bien, no me miren, sigan adorando. Porque estaba recibiendo una revelación de lo alto. Cuando estoy allá, todavía no haga la posición, porque yo primero voy a explicar. Estoy pegada en la pared y le digo, Señor, ¿ya brinco? Y me dice, no, todavía. De repente, cuando miro hacia la silla, veo que Jeremiah está bien cerca aquí y el beige, ¿verdad? Tiene el brazo. Y le digo, mira, yo no sé lo que aquí va a pasar, pero yo tengo que brincar esa silla. Muévete, me di ahí. Le dije, ponte por ahí donde tú y yo no terminemos, lo doy en el piso. Y se movió y se puso allá. Entonces ya yo veo que el espacio está libre. Ya estoy mirando en todo mi alrededor, solamente esperando señal y preocupada, con temor de que podía tropezar cuando brincara la silla. Ese viernes tenía yo un vestido súper ancho, súper largo. Y digo, Padre, no sé cómo voy a brincar esto, porque con este vestido puede todo enrollárseme en la silla. Cuando yo dije eso, hermano, escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, empieza a ponerte las armaduras porque ya casi vas a brincar. Vas a brincar. Y cuando yo escuché eso, yo dije las armaduras. Yo me puse en posición y empecé a agarrar el vestido. Mi alma te alaba todavía, todavía, Katy, todavía. Mi alma te alaba. Y yo me estoy posicionando y convirtiendo mi vestido, aleluya, de una manera que no tropiece, pero que podía tener acceso de agarrarlo. Bendito es el Señor. Cuando estoy así, que me están mirando como, ¿y esta locura? ¿Qué es lo que la pastora está haciendo? Yo estoy mirando. Tranquilo. Solamente observen. Sigan adorando. Solo observen. Sigan adorando. Digo, Señor, ya estoy en posición. Ya tengo el vestido agarrado. Y me dice, todavía. Le digo, Señor, ¿y el pan? ¿Y tu palabra? Y ahí empieza otra vez a hablarme. O sea, que se prolongó el proceso de la dramatización. Porque cada vez que yo pensaba, ahí venía y me interrumpía y me hablaba. Y me decía, la silla representa la oposición. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está el hermano Anthony? Que no lo veo. Pues yo pensé que usted iba hasta aquí hace rato. Porque cuando yo pensaba que la oposición estaba aquí, Dios me dio una revelación. Pásamele eso al hermano Anthony, lo que está ahí al lado de ti. Sí. Y siéntese ahí como usted pueda. Pero de este lado. Porque la hermana está a punto de brincar. Sí, siéntamelo ahí. Esa es mi promesa. Póngasela aquí. Póngasela arriba de sus piernas. Esa es mi promesa. Esa es mi tierra prometida. Esta es mi familia. Este es mi ministerio. Esta es mi salud. Mi salud. Porque todo lo que pueda convertirse en oposición. Para que tú no llegues. Es lo que el diablo va a usar. El Señor lo reprenda. Esta es tu finanza. Este es tu trabajo. Y ahora la oposición va a acariciar lo que no es de él, pero que está en sus manos. Empieza. Eso es tuyo. Nadie te lo va a quitar. La oposición lo tiene. Mi alma adora tu nombre. Cuando el Señor me dice que la silla. Yo estoy predicando hace rato. A mí nada más me falta meterme en la palabra. Para conectar la revelación del Espíritu Santo. Me dice la silla. Es la oposición. Que tú vas a saltar. Tú no te le vas a ir por el lado. Porque esto está muy fácil. Tú vas a brincar. Vas a saltar. Aleluya. La oposición. Y empiezo yo otra vez a decirle al Señor. Pero Señor. Yo estoy de verdad. Señor. Tú sabes. Estoy un poco nerviosa. Porque tengo miedo de que me lleve la silla con todo. Y tú sabes que yo no soy atlética. Ni tampoco tengo una rutina de salir corriendo por el vecindario. No. Yo veo a algunas mujeres corriendo por el vecindario. Pero yo. Yo corro en mi casa con una Biblia de rodillas. Yo no sé correr. Y estoy apresándole todo esto al Señor aquí. Y me dice. Así mismo como te sientes. Turbada. Con temor. Podré brincarla. Podré llegar al otro lado. ¿Será que verdad que voy a poseer lo que tú me has prometido? Tú vas a agarrar ese maná que está allá. Tú vas a agarrar el maná. Que es la palabra. Lo que ya yo declaré. Y ella te va a dar ánimo. Y volvía y me decía. Cobra ánimo. Coge fuerza. Porque vas a brincar al otro lado. Pero para mi sorpresa. Cuando yo brinqué al otro lado. Mis hermanos vieron. Que me pusieron dos guantes. Y empecé a tirarle puño. A la oposición. El Señor me mostró un gigante. Enfrente de mí. Aquí parada. Y me decía. Derríbalo. Dale. Que hoy se cae la oposición. Mi alma adora a su santo nombre. Y empezaba yo a tirarle puño. Y a reprenderlo en el espíritu. Y a decirle. Oye. Yo no sabía. Que esta madrugada estaba marcada. Para derribarte. Pero ha sido revelado. Que fuiste destronado. En esta madrugada. En el nombre de Jesús. Pómele una música ahí violenta. Que la hermana va a correr. Ella va a correr. Ella se está equipando. Ella está remangándose. Aleluya. Ella se está posicionando. Ella está ayunando. Está orando. Porque ella va camino. A poseer. Lo que el diablo cree que es de él. Ella se está equipando. 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 ¡No le baje la guardia! ¡No le baje la guardia! ¡Pelea! ¡Que es tiempo de cruzar! ¡A poseer lo que es tuyo! ¡No le baje la guardia! ¡Ella está bajo la unción! ¡Pero ahí bajo la unción! ¡La oposición va a tener que entregarle lo que de ella! ¡Entrégaselo! ¡Entrégaselo! ¡Y sal corriendo! ¡Sal corriendo! ¡Oposición! ¡Sal corriendo! ¡Sal corriendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adele! ¡Adele! ¡Basharai! ¡Mi alma adora tu nombre! ¡Oh! ¡Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo! ¡Mi alma te adora! ¡Ay! ¡Qué fácil fuera cruzarle por el lado a la oposición! ¡Pero vas a tener que aprender a pelear con ella! ¡Vas a tener que aprender a pelear con ella! ¡Y si no me lo cree! ¡Y si no me lo cree! ¡Que lo voy a leer en Josué y en Deuteronomio! ¡Que cuando Jehová le dijo! ¡Oye Josué! Estoy predicando hace rato En Deuteronomio 1, en Deuteronomio 1, en Deuteronomio 1, le dice del 8 en adelante Josué, a ti te escogí porque ya Moisés no está Hijo, hijo, hija, puede ser que ya tus padres estén cansados y estén con una edad avanzada Pero te toca a ti posicionarte y poseer lo que era de tus padres Porque esto fue lo que le dijo Jehová a Josué Lo que yo le prometí a Moisés Josué lo va a tener que salir a pelear ¡Ey! ¡Shakatana manse! ¡Mi alma adora a tu nombre! Oye hijo, a lo mejor el desánimo agarró a tu mamá A lo mejor el desánimo agarró a tu papá Ármate tú, porque a ti te voy a usar para llegar a la tierra prometida Que he prometido a tus padres Alabanza al que vive para siempre Y me impresiona ver lo que dice en Deuteronomio 8 Porque cuando el Señor me metía a la palabra me decía Yo quiero que tú le digas a alguien Que está a punto de poseer Lo que yo le he prometido que hay un orden para poseer Porque cuando yo me encontraba en aquel lugar Él me dijo cuando esté llena de mi presencia Sentirás las fuerzas para brincar Pero hasta que no la sientas no te atrevas a saltar Porque te puedes caer y tropezar Lo cual eso significa Habrá señal de que es tiempo de poseer Habrá señal de que es tiempo de cruzar Para pelear con la oposición Aleluya Así es que por más lindo que tú veas el panorama Y por más llena de fuego que tú te sientas No te atrevas a brincar Hasta que no reciba la señal Porque yo no salté Porque yo sabía que si yo lo hacía En mi humanidad Yo Heini se iba a caer y iba a tropezar El vestido se me iba a volver un bollo junto con la silla Y quién sabe lo que hubiese pasado Pero yo esperé señal del cielo Solo escuchaba que me decía Posiciónate y ármate Ponte las armaduras Equípate Y yo podía discernir en el espíritu Que era lo que Él me decía Equípate Coge las armaduras Arremángate el vestido Porque es tiempo de correr Fortalece tu vida de ayuno Porque es tiempo de poseer Lo que Dios te ha prometido Aleluya Pero Está muy linda la ilustración Pero ahora vamos a ir A los puntos Que demanda el Señor Para poseer Lo que te quiero decir es Que por más llena de fuego O lleno de fuego Que tú te encuentres En tu posición de guerra Para ir a poseer Si no eres obediente No te vista que no vas Fue lo primero Que le dijo El Señor a Josué En Deuteronomio 8 Del 1 al 6 Y lo vamos a leer Todos juntos Búsquenlo Como el Señor Jehová de los ejércitos Le empieza a decir A Josué Esto es lo que tú Le vas a decir al pueblo Antes de ir Y poseer La tierra que fluye Leche y miel Obediencia Obediencia No quiero olvidar Este punto Que también Es muy importante Una de las adoradoras Que ya no me acuerdo Ni el nombre Pues ya sabe Quién es Cuando la hermana Ruth Dijo Todos vamos a orar Por la pastora Que vinieron Y oraron por mí Que eso fue Antes de subir Al altar Para adorar Yo solamente La veía Que ella movía Su boca Porque como estaban El sonido De los instrumentos Más el grupo Que estaba clamando Yo no escuchaba Lo que ella Estaba diciendo Pero yo solamente La veía Que en mis manos Ella me hacía así Me hacía así Ella hacía así Como Angélica Que Dios bendiga Grandemente La hermana Angélica Y ella solamente Yo veía Que me hacía así Pero yo no podía Escuchar Y además también Yo estaba quebrantada En la presencia De Dios Pero luego De la revelación Dios la usa Para confirmarme A mí Que todo lo que Dijo el Señor Y hizo Fue su Espíritu Santo Y ella me decía Cuando yo le hacía A usted así El Señor me decía Dile que dé el maná Dile que dé el maná Y yo esa palabra Ni la escuchaba Porque estaba quebrantada Y todos estaban Clamando Pero ella me dijo Yo no se lo dije A usted Yo simplemente decía Lo que el Señor Ponía en mi boca Y es sorprendente Ver como el Espíritu Santo Conecta las cosas Porque también El grupo que estaba ahí Necesitaba entender Que esto no fue Emoción de hombre Ni invento de mente humana Esto fue guiado Por el Espíritu Santo De Dios A Él sea toda la gloria A nuestro Señor Sea toda la gloria Quería dar ese testimonio Y dice en Deuteronomio 8 Del 1 al 6 Primeramente Antes de poseer Hay que ordenarse Y obedecer Los mandatos De aquel Que te dará La tierra Que fluye Leche y miel Y dice Cuidaréis De poner por obra Todo mandamiento Que yo os ordene hoy Para que viváis Y seáis multiplicados Y entréis Y poseéis La tierra Que Jehová Prometió Con juramento A vuestros padres Y te acordarás De todo el camino Por donde has traído Jehová tu Dios Estos 40 años En el desierto Para afligirte Y para probarte Para que Para saber Lo que había En tu corazón Y habías De guardar O no Sus mandamientos Y te afligió Alguien puede gritar Conmigo Y te afligió El que te metió En el desierto Dígalo El que te metió En el desierto Para poseer La tierra Prometida Te hizo sufrir En medio del desierto Te hizo llorar A lo mejor No había mucha comida No había vestido nuevo Por unos 3 o 4 años Los zapaticos Ya estaban gatados Porque el que te dijo Vas a poseer Lo que nunca escaseará Te debe pasar Por el proceso Aquí lo dice Claro usted lo puede leer En su casa Tranquilito Porque Porque tu corazón Necesita ser probado Vamos a ver Que musiquita Hay en ti Antes de darte Esta tierra Que todo lo que Tu siembres No tan solo Va a crecer Pero se va a multiplicar O sea Nunca vas a pasar Hambre Pero tengo que Hacerte pasar Por el hambre Y así le dice El Señor Dile a ello Que yo lo afligí El mismo Que lo metió En el desierto También con espada Fuerte Se levanta Mi alma adora Alguien que adore Alguien que adore Alguien que adora El que te tiene En el proceso Porque ya casi Vas a poseer La tierra prometida Aleluya Y dice En el 3 Y te afligió Y te hizo Tener hambre Usted sabe Cuantas veces Usted está en un proceso Y no escucha La voz de Dios Y usted anda Venga acá Pero este proceso Será de Dios O es el enemigo Que está metido En este revolucionario Si estás caminando Conforme al Señor El enemigo No tiene nada que ver Lo único que él Tiene que ver En ser el opositor Pero Dios lo mandó Para que te afligiera Eso es lo único Pero de él Tener gobierno Y autoridad No lo tiene Al menos que Dios Le ceda el permiso Para zarandearte Y afligirte Y te hizo afligir Y te hizo tener Conciencia Te hizo tener hambre Y te sustentó Con maná ¿Cómo? Que el que me hizo Pasar hambre También me dio maná O sea Te está diciendo Te tengo afligido Pero no te voy a matar Es que necesito ver Que es lo que hay Dentro de ti Es que antes de darte Lo que yo dije Que te daba Que tú no se mereces Yo tengo que ver Lo que hay En tu corazón Pero que el pastor De la casa Está cansado De darnos estudios Y también exhortaciones De que cuando Una hermana Viene y pide Que quiere un esposo Ahora estoy yo Turbado como oro Porque ya tú Le has dado Esposo A tres Y ya ni congregándose Están Déjame ver No están ni aquí Se fueron junto Con el esposo Pastor Ahora es por mí Mire Estoy Frecuentando Una jovencita La estoy visitando Ella es de otra iglesia No sé A ver qué Dios dice Y ahora está el pastor Turbado Déjame ver Él es el hombre Ella está en otra iglesia No está aquí Ok Es cristiana Gloria a Dios Pero y qué tal Si es una Dalila Y le dice Mira Ya tú te has cogido Camina para mi iglesia Y el sacerdote Se lo mete la mujer Abajo de la manga Entonces estamos turbados A la hora de orar Estamos preguntándole El Espíritu Santo Oye guía Esta oración Porque tú sí conoces Lo que hay en su corazón Si tú le del esposo Se va a dejar de congregar Y te va a dejar de servir Pues alárgale Su temporada De soltería Ups Lo siento Alárgale Su temporada De soltería Hasta que te ame Y tú te metió Entre los huesos Entre la vena Y por tu aparte Y ningún hombre Pueda sacarla Ni de la iglesia Ni del camino Esa es la guianza De la oración Del Espíritu Santo Que conoce Los ocultos Que yo no lo conozco Pero Él lo conoce Eso es un trabalengua Entonces hay veces Que uno como pastor Tiene que pedir Discernimiento Y guianza Para orar Señor Padre que oremos Incluso hemos ido A empresa A orar Por los nombres A poner aceite En las paredes ¿Dónde están Esa gente? ¿Dónde están Esos engañadores Mentirosos Que se quisieron Buslar del poder De Dios Y del poder Que hay en tu palabra Porque tú Te sometes a Dios ¿Tú crees que ellos No saben Que cuando tú Clamas por ellos Dios te está escuchando Y vienen a usar El tesoro Que tú tienes Mira Al pastor Dios lo escucha Vamos Para que unja La empresa Pues yo tengo Noticia Para ti Ahora estamos Nosotros Que antes de Movernos Oramos Y si Dios Dice Échenle aceite Hasta encima Del techo Se lo echamos Porque sabemos Que Dios Conoce el corazón De esa mujer O ese hombre Que está pidiendo Que Dios Bendiga A su empresa A lo mejor Alguien aquí Entre nosotros Diría Ay pero que fuerte 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 Es el diablo Y si tú No te sueltas Te va a llevar Con él Al infierno Porque todo Lo que nosotros Hacemos Debe de ser Para guardarte A ti De volver atrás Debe de ser Para que ames A Jehová Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y que nada Te haga Separarte Del amor De él Ese es nuestro Trabajo Y aquí En el secreto Sin decírtelo Si tengo que cambiar La oración La vamos a cambiar Entre el cielo Y nosotros Porque ya Jehová Reveló Que hay una cosita Ahí que no está clara Y que hay que Prolongar el tiempo Ok Señor Hágase tu voluntad Hermano En este tiempo No podemos Ay pero porque Bueno ore a ver Que es lo que está pasando Ya nosotros sabemos Pero no te lo vamos a decir Si porque después Nos juzgan también Entonces hay que tener cuidado Pero me impresiona El orden Que le da Jehová De los ejércitos Para que Josué Que era la voz De Jehová Para el pueblo Le explicara Estamos a punto De entrar A poseer La tierra Que fluye Leche y miel Oye Él no Ha puesto temor Cuando lo ven Andan así Mira Temblando Dice que los enemigos Andaban así Ya le temían Porque habían escuchado Que este pueblo Le adoraba A un Dios fuerte Grande y poderoso Y dice que le temían Bendito es el Señor Y tú sabes Que el enemigo Sabe lo que tú tienes El enemigo sabe Lo que tú Has portado Delante de Dios Él sabe Lo que tú Has conquistado Con lágrimas El tener una vida De intimidad Él vivir una vida En obediencia Él sabe Tú crees Que al enemigo Le interesa Saber que tú Tienes mil dólares En el banco Él no anda Buscando eso Eso es disparate Y él si tiene Mucho de eso Mucho Porque a él A él le dieron El gobierno De la tierra Oiga eso Pero hay algo Que él no tiene Y es la salvación Que tú y yo Tenemos Alguien que diga Amén Eso es algo Que él no tiene Y que anda Detrás de nosotros Para robarlo Ese es el mayor Tesoro Que tiene la iglesia El tener su nombre Escrito En el libro De la vida Él no quiere oro Él no quiere plata Porque a lo contrario Él te puede dar Si tú quieres Si tú le sirve Y te le rinde Te lo da Pero no es eso Lo que él busca Voy a volver Otra vez Al tres Y te afligió Y te hizo Tener hambre Y te sustentó Con maná Comida Que no conocías Tú Ni tus padres La habían conocido Para hacerte saber Que no sólo Del pan Oiga No sólo Del pan Vivirá el hombre Más de toda palabra Que sale De la boca De Jehová Con ese maná Con esa palabra Es que el hombre Que se ha entregado A Dios Va a poder vivir En esta tierra Y va a poder Poseer Lo que a él Le pertenece Aquí nosotros No andamos Detrás de nada Que no es de nosotros Por eso Cuando surgió Esa secta De que Valle Mire Ponga su pie aquí Y allá hay Tres familias Viviendo Y de que Que a usted Le dio la gana De que De decir Que lo que usted Pise de usted Salga Si hay alguno Entre nosotros En esa doctrina Sálgase de ahí Pisoteala Pisoteala Porque eso es Antibíblico Tú vas a poseer Lo que él Quiera darte No lo que tú Quieras Lo dice Claramente Yo no entiendo Cómo es que hay gente Que pone en video Gloria a Dios Que pone en los videos Para nosotros Saber que toda esa herejía Está en el mundo Y que ve un carro Estoy en el deal Y vienen todos Los asociers Que trabajan A ver que lo que quieren Oh no, 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 no I'm just looking I'm just looking Solo estoy mirando Y con aceitico Este carro Que está aquí Señor Del año Del 2025 Ni siquiera ha llegado El 2025 Pero ya va a salir En siete meses Yo lo declaro Mi propiedad Entrégame la llave Entrégame la llave ¿Y es verdad eso? Si Jehová te dijo Te entrego un carro Del 2025 Y todavía no ha entrado Agarra ese maná Esa palabra Déjate de estar Yendo al líder Al dealership A tocar carro Que a ti Dios No te ha dado Porque yo estoy segura Que todos los carros Que han tocado No se lo han dado Ellos lo han tenido Que comprar Para disburgar Su falsedad De que Dios Le dio el carro Que ellos tocaron Eso es mentira El único Que tiene poder Y autoridad Para dar Y delegar Se llama Jehová De los ejércitos Porque como es Que uno se atreve Viviendo una familia De tres De que ir a tocar Y decirle al Señor Saca a toda esa gente De ahí Que eso es mío Y eso es así Ahora es diferente Cuando Dios dice Esa familia Se va a mudar de ahí Y esa es la casa Que yo te voy a entregar Eso es muy diferente Dios no le anda Quitando la cosa A nadie Dios te va a dar Lo que es tuyo Si Él te mandó A darle la capa Al que quiere tu capa No te está diciendo Que Él tiene muchísimas casas Y muchísimas capas Él te lo está diciendo Él te lo está diciendo Quieren tu capa Tírasela encima Tu túnica Pásasela también Tú sabes cuánta túnica Tiene Jehová De los ejércitos Para repartirle A su pueblo Sin que nadie Este inconforme Ese es el poder Y la gloria De Dios Dice más para abajo En el 5 Reconocer a sí mismo En tu corazón Que como castiga El hombre A su hijo Así Jehová tu Dios Te castiga Guardarás pues Los mandamientos De Jehová tu Dios Andando En sus caminos Y temiéndole Y usted sabía Que eso es una palabrita Que muchos de nosotros Se nos está costando vivir Y es tener el temor De Jehová En nuestros corazones Usted ve que hablamos mentiras Como que no estamos diciendo nada Porque ya el temor se fue O nunca estuvo O ya se fue Y todos los días Nosotros como creyentes Debemos de decirle al Señor Guarda mi corazón De temerte a ti Señor Guarda mi boca De hablar lo que no es Como si tú No estuvieras mirándome Dios ha estado enseñando Esto en la escuela bíblica De que es lo que hay En nuestros corazones Y debemos de entender Que Dios quiere Que caminemos Teniéndole respeto Que es lo que significa temer No es temer de que Ay, ay Jehová Anda atrás de mí Y me trae Ese no es el temor Que Dios quiere Es que tú tengas reverencia Es que tú tengas respeto Es que a ti te duela fallarle Ese es el temor Que Dios busca En nuestros corazones Porque usted Usted sabe cuánto Mire La Biblia no se equivoca Cuando habla de que Esta generación Es víbora Ella no se equivoca Cuando dice que Esta generación Está llena de víbora Yo he visto niños De cuatro y cinco años Que no le tienen miedo A un castigo de los padres Mire, usted le puede Arrancar el brazo Y ya usted mismo dice Mejor voy a dar la vuelta Para no romperle un pie Porque no tienen temor Y todo esto Es lo que se está moviendo En el mundo espiritual Una frialdad En el ser humano Un desamor En el ser humano Se lo estoy diciendo De verdad Que cuando usted ve Mire, antes La abuelita La que la abuelita Nos criaron por un par de años Nada más te hacía así Con la chancleta Y tú andabas Mira Finito andabas tú Ahora Te dicen Te voy a quitar el celular Porque esa es la arma Poderosa que estamos usando ¿Verdad? Te voy a quitar el iPad Por dos semanas Para que te ponte bien It's okay You can take it Así estamos Pero lo que usted no sabe Que hay algunos Que son sneaky Y tienen otro iPad Que se lo compró el amigo O la amiga Metido entre la almohada O un celular Mi mamá me quitó el celular But look I have another one Under my pillow Porque son sneaky Son astutos Pero hay otros Que no le importa Bueno Esas dos semanas Sin iPad It's okay I'll just look up In the ceiling Porque hay una frialdad No hay temor Y la iglesia Necesita Volver a ese temor A Jehová De los ejércitos Porque cuando se le tiene Este respeto Al Señor Tú vas a respetar A tus padres Y a tu madre Tú vas a respetar A los ancianos Usted sabe lo que es Ver teenager Menospreciando ancianos En la calle Y tirándole grosería Eso duele Porque tú sabes De dónde tú vienes Y tú dices Wow Nunca me hubiese yo Imaginado ver esto Porque tú nunca lo hiciste Y si quisiste hacerlo Te tumbaban dos dientes De la boca Yo le voy a decir A usted una cosa A todos los que tenemos Niños pequeños Estamos viviendo En un sistema Donde el gobierno De nuestros hijos Nos lo han robado Donde ellos Tienen más autoridad Sobre ellos Que usted Que lo trajo al mundo Oiga eso Todavía usted va Al welfare Yo no sé si así Se llama aquí El welfare El lugar donde te dan Los cupones Y aquí Él dijo yeah Ajá Se llama welfare Ok Todavía Y tú no coges welfare Y te sudan lomos Para criar a tus hijos Y el gobierno cree Que los hijos Tuyos son de ellos Y tú dices Pero venga Que usted no Usted ni seguro médico Me da ¿Cómo que mis hijos Yo no puedo Darle un fuetazo Cuando haya que dárselo? Siempre Entendiendo Por dónde Le vas a dar Y cómo Le vas a dar Porque cuando Dios te da a ti No te da para matarte Ahí él lo dijo Yo castigo Como el hombre Castiga a sus hijos Pero como vuelvo Y digo Estamos en una generación De víboras Donde ya los padres Matan a los hijos Como si nada Donde ya los hijos Le quitan la vida A sus padres Porque no hay amor Pero esto no es lo que Dios le enseña A la iglesia Es que si tú Tienes que agarrar Una varita Y así me dio Al pasito De acuerdo a la edad Mire Yo le dije Dieve ese Que no Diez Tenga Pórtese bien Escuche La próxima vez Usted no lo está Maltratando Abuso es abuso Pero disciplina Es disciplina Yo ni sé por qué Me metí por aquí Pero disciplina Es disciplina Ahora si usted Le da Con enojo Y con ira Prepárese Que se lo va a llevar El sistema A los hijos Se lo llevan Al foster care Y a usted Le dan un par de días En la cárcel Y un fee Para poder salir Porque ya usted Se excedió Con su ira Y con su enojo Hacer algo Que hasta Dios Estaría en contra Ya con cierta edad Usted sabe Que una pescosa A lo mejor Va a hacer Que se ríe El muchacho Siéntelo En el cuarto Y dígale Ya por tu edad Aquí los golpes No valen Vamos a hablar Vamos a hablar ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás así? Y este frustramiento Y mira Guiado por el Espíritu Santo Vas a liberar Lo que el diablo Quiera traer En contra de tus hijos Hablando Hablando Porque ya hay una edad Donde el diálogo Es muy importante De tú a tú No por texto Siéntate Vamos a hablar ¿Qué es lo que te tiene Incómodo? ¿Por qué estás así? ¿Estamos haciendo algo Que no te gusta? ¿O qué? Hermano mire Y vamos a salir al camino En el nombre de Jesús Porque si Jesús Está en nuestra casa Él tiene la autoridad Para detronar Todo lo que el diablo Ha querido entrar Y sentarse Él lo detrona Lo derriba Lo quebranta Y lo manda A las profundidades Del abismo ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirle El segundo punto Después de la obediencia Siempre que Dios Te dice Que te va A dar una promesa Se levantará Un gigante ¿Cuántos dicen amén? De parte del mismo Dios Se levantará Un gigante Para ser el opositor Y el Señor me decía Tú Tú Yo Por muchos años Pelé con un gigante Y no era un demonio Era mi yo Era mi propio yo O sea que tú y yo Podemos ser ese gigante Para no llegar A la tierra prometida ¿Alguien puede decir ¿Cómo? Sí Porque si tú no tienes fe De que Dios Ya te dio una palabra ¿Para dónde tú vas? Si esto es por fe ¿Para dónde tú vas a correr? Si tú no ves nada Y tú tienes que ver algo Para correr Si a ti ya te declararon La palabra Corre Si a ti ya te dieron El maná Avanza No podemos quedarnos ahí Vemos en Josué Del capítulo 1 en adelante Cuando el Señor Le dice a Josué Del 1 al 2 Posiciónense Que ya es tiempo De entrar a la tierra prometida ¿Qué fue lo primero Que hizo Josué? Enviar que Dos espías Antes de llegar ¿Por qué? Porque había Que enfrentar El gigante Que había en aquella tierra Para poder poseerla Ellos no iban a llegar Bueno Aquí llegamos Desalojen Que esto no es de ustedes Esto es de nosotros Eso no fue así Había que pelear Entonces en cada promesa Un gigante Estará asignado Para que tú decidas Lo que vas a hacer Si ese gigante Si ese gigante eres tú Empieza a pelear Y a decirle Señor Tengo poca fe Necesito creer Tengo poca fe Necesito ver Verlo Verlo Yo verlo No verlo en lo físico Sino verlo en lo espiritual De que ya hecho está Yo solamente tengo que correr Yo solamente tengo que avanzar Y entender Que cuando yo cruce al otro lado Aleluya La oposición Tendrá que soltar Lo que es mío En el nombre de Jesús Pero primero La obediencia Lo segundo Pelear contra el opositor Identifica cuál es el opositor Porque puede ser Que sea tu corazón engañador ¿Cómo así pastor? Así Que dices que perdona Y todavía no perdonas El corazón te está engañando Porque el que mete su mano Y escudriña Dice no Todavía hay Hay rencor Hay que pelear Contra eso Porque cualquier cosita Puede ser impedimento Para llegar a la tierra prometida Yo quiero leer Gloria a Dios En Josué Del 1 al 2 Dice Y aconteció después De la muerte de Moisés Siervo de Jehová Que Jehová habló a Moisés A Josué Hijo de Num Servidor de Moisés Diciendo Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora pues Levántate Y pasa el Jordán Tú y todo Este pueblo A la tierra Que yo Os daré Yo quiero que ustedes Vamos a leer aquí En el 11 Para que usted vea la revelación Que hay en el Maná Dice Pasad En Josué 1 11 Para los que están leyendo Josué 1 11 Dice Pasad Por el medio Del campamento Del campamento Y tomad al pueblo Diciendo Preparaos comida Porque dentro de tres días Y si quiere que usted lo explique humanamente Cuando la mujer está alumbrando Y está a punto Y está a punto de dar a luz Punto de ver la promesa Punto de verle la carita A ese angelito Bendición de Dios Oiga Los dolores son intensos Los dolores son intensos Los gritos se escuchan En todos los salones Que hay en el pasillo Usted oye a las mujeres gritando Porque cuando el asunto Está a punto de desatarse La cosa se pone agria Pero tú no temas Esfuérzate Y sé valiente Y puja Eema Shakatale Basanda Tú esfuérzate Y sé valiente Y puja Que tú estás a punto De ver en tus manos Lo que Dios Te ha prometido Aleluya Poderoso Dios Mi alma te bendice Alguien que glorifique Al Dios de la ciencia Al Dios de la ciencia Al que puso cada estrella En su lugar Al que le dijo Al mar Divídanse En dos Que mi pueblo Va a cruzar Divídanse Porque aquí viene Una revelación fuerte Cuando Josué Fue mandado por Jehová A ir a los sacerdotes Le dijo Miren Ustedes No van a correr Por las aguas Cuando ustedes Pongan los pies A los sacerdotes Que iban con el arca Le dijo A los sacerdotes Cuando ustedes Pongan Sus pies Y toquen El Jordán El solo se abrirá Ahí está la señal No te muevas Aunque esté lleno Del poder de Dios Hasta que no haya señal No te muevas ¿Cómo así que no me muevas Que cuidado si te divorcia? ¿Cómo así que no te muevas? Que cuidado si deje de orar Por la casa que Dios dijo Que te iba a dar ¿Cómo así que no te muevas? Que siga clamando Por ese hijo Que Dios va a romper Las cadenas Oh aleluya Poderoso Dios ¿Cómo así que no me muevas? Que no te atrevas A irte a operar Para que no termine muerta En una cama de hospital Si no hay señal Si no hay señal No te muevas Por más linda Que crees Que te vas a ver Dios le está hablando A alguien aquí Porque yo siento El fuego Sobre mi cabeza No te muevas Hasta que no haya señal Aún en medio de poseer Oye Mantente Para cuando Él te diga Corre Corre Entonces tú corras A poseer lo que es tuyo Oh mi alma Alaba su santo nombre Porque la señal La señal Para Josué Mostrarle al pueblo Él le dijo al pueblo A tantas millas Se quedan ustedes Los primeros que cruzan Son los sacerdotes Con el arca Ustedes de allá Lo van a ver Pero había una señal Para Josué Y los sacerdotes Que inmediatamente Ellos tocaran el Jordán Dice que se iba a abrir Y ellos iban a cruzar En seco Yo no sé cuántos aquí Están a punto De cruzar el Jordán En seco Pero sigue Sigue Que estás a punto De tocar las aguas Estás a punto De tocar las aguas Estás a punto De llegar A la señal La última señal Que necesitas Para poseer Lo que Dios Te ha dicho Ponte La segunda señal